Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a Ti nuestro clamor. Amén. Familia amada, en este día y siempre visitemos a Jesús sacramentado. Seamos amantes postrados ante el amor de los amores, en su divina presencia en la Eucaristía, en su santa presencia en el Sagrario. Cristiano que se postran ante el Señor, recibirá gracias y bendiciones maravillosas. Los invito este sábado a las ocho de la noche para que oremos, precisamente, postrados ante Jesús sacramentado, en unión a nuestra Reina y Señora, San José y todo el cielo. En ese día voy a exorcizar y a bendecir los sacramentales y todo objeto que deseen bendecir, como lo permite la Santa Iglesia. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de corderes, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El abad Geroncio veía a uno de sus monjes muy presuroso, muy presuroso en servir, en hacer cosas, en dar limornas, en hacer los aseos en la casa, en todo lo del monasterio. Se movía de un lado para otro, hacía, vivía, pero no lo veía casi orando, no lo veía casi en el templo, en el oratorio, poco lo veía arrodillado. Pasaba, se arrodillaba, pero seguía su camino. Limpiaba el altar, limpiaba el presbiterio, limpiaba las bancas, limpiaba todo lo que tenía que ver con la casa de Dios. Y hasta que un día, el abad Casiano lo llamó y le dijo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Y aquel monje le dijo, yo me siento muy feliz porque hago muchas cosas por Dios y estoy de un lado para otro, le sirvo a mis hermanos, ayudo, colaboro, hago los aseos, hago las cosas y eso me sirve, me siento muy contento. Entonces, el abad, que tenía un don muy grande de conocimiento de las almas, un discernimiento espiritual muy alto, lo miró con amor y le dijo, así te sientes tú contigo mismo, contento. Pero ahora yo te digo de parte de Dios, Dios no se siente contento contigo, porque haces muchas cosas para afuera que las quieres hacer, pero tu alma no está cuidada para Dios. Haces mucho por el templo de Dios, pero el templo de tu espíritu está desierto porque poco tienes a Dios. Dedícate más a Dios, dedícate más a orar y después obrar. No nos dé miedo, amada familia, no nos dé miedo decirle a Dios que limpie el templo de nuestro ser para Él. Que esté en el templo de nuestra vida y que saque todo lo que no sea de Él, todo pensamiento que no nos lleve a Él, todo sentimiento que no nos lleve a Él, toda obra que no nos lleve a Él. Todo aquello que no nos configura con Él, uno por eso debe analizarse seriamente, nosotros hacemos cuentas de cómo vamos, del dinero que tenemos, de lo que tenemos que comprar, pagar, de lo que tenemos que hacer, si no se alcanza para fin de mes, de los trabajos diarios, de las tareas nuestras, de las tareas de los hijos o de las cosas en el hogar, de que muchas veces todo esté organizado, de que cuando salimos a la calle llevemos todo en el bolso, o las vueltas que vamos a hacer, o los papeles que tenemos que pagar, o los impuestos que a todos nos toca pagar, todo quizás lo tenemos planeado. O sea, la mayoría piensa en esas cosas que son del diario vivir, del diario caminar. Pero nosotros tenemos organizada la casa de nuestra vida. Nosotros tenemos organizados nuestros pensamientos para que no nos lleven a pensar lo que no debemos pensar. Tenemos organizado nuestro corazón en Dios para que no lleguemos a sentir lo que no debemos sentir y por quien no lo debemos sentir. Tenemos organizado nuestro cuerpo para que no se contamine de las cosas del mundo, del demonio, del placer. Tenemos organizado nuestro espíritu para que no nos desanimemos en las batallas y combates de cada día. Claro, con razón en este ejemplo que les pongo del abad, de este padre, que le decía a su monje, claro, tienes organizado muy bien el templo, haces muchas cosas al servicio tuyo y de los demás, pero tu corazón no está organizado para Dios. Piensas mucho en lo que hay que hacer, pero no haces nada por ti mismo, o sea, por la salvación. ¿Cuántos se sienten orgullosos y felices por tener un ahorro en el banco, o porque tienen un ahorro para comprarse un carro, o la casa, o cosas que necesitan en la vida de cada día, pero no tienen ahorros en el banco celestial? En el banco del cielo no tienen ningún ahorro, y si se mueren no tienen cómo llegar al cielo, porque no han ahorrado en la fe, en el amor, en la entrega, en la intimidad con Dios, en su relación con Dios. ¿Será que el templo de nuestra vida está limpiecito para Dios? Por eso hay que decirle a Dios, y les decía yo ahora al inicio, no nos dé temor decirle a Dios, Señor, entra a mi vida y libérala, saca todo lo que no sea tuyo. En otras palabras hay que decirle a Dios, Señor, saca de mi vida toda la basura que se ha acumulado de falsos pensamientos, de falsos sentimientos, de falsas obras, de toda esa basura de pecado que me va contaminando y haciendo daño, de esa basura de odio, rencores, rabia, resentimientos, de hacerle daño al prójimo, de hablar mal del prójimo, de calumniar y chismosear del prójimo, de hacerle daño a los demás. Saca todo eso del templo, de este templo que es tuyo, Señor, entra al templo que te pertenece que es mi vida porque tú me creaste y expulsa todo lo que no sea tuyo. Hagámoslo, amada familia, cada uno, cada uno. A veces somos excelentes, excelentes para mirar a los demás y la vida del vecino y la vida del otro, criticar, juzgar, chismosear, hablar mal y sacar conclusiones del otro y quererle componer al otro. Somos excelentes consejeros para arreglarle la vida a los demás y nuestra vida por dentro está podrida, está llena de basura. Pues digámosle hoy al Señor que nosotros necesitamos que Él entre a nuestra vida y la libere y la purifique de toda contaminación que le está haciendo tanto daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, el Señor esté con usted. Postrémonos hoy ante el Señor y hagamos acto de conciencia con los santos mandamientos para pensar cómo está el templo de nuestra vida para Dios. Bendita vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Espíritu y Santus. Amén. Bajo la poderosa protección de la Santísima Virgen San José y todo el cielo podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.